Hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo este Huawei G610 para efectuar el proceso de flasheo o la instalación del software completo o bien para revivirlo cuando se queda pegado en el logo Abajo en la descripción les dejo el enlace del archivo que es necesario para hacer este proceso cuando descompriman el archivo van a ver una carpeta que se llama DLOAD esa carpeta la vamos a copiar en la microSD en la raíz es decir que copiamos la carpeta tal cual la vemos descomprimida o sea la copiamos así y vamos a hacer lo siguiente vamos a instalar la memoria sacamos la batería instalamos la memoria previamente con la run copiada y vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar las dos teclas de volumen y el botón de encendido primero las teclas de volumen y luego el botón power esperamos unos instantes y como ven arranca el procedimiento de actualización aquí debemos esperar unos minutos le recuerdo antes de hacer este procedimiento asegurarse que la batería tenga al menos del 50% de la carga en esta parte debemos ser un poco pacientes ya que suele demorarse unos minutos entre unos 3-4 minutos aproximadamente así que debemos ser pacientes les recuerdo que el archivo de la flash lo dejo abajo en la descripción del video pesa aproximadamente una giga al descomprimir ese archivo van a encontrar una carpeta con el nombre de DLOAD esa carpeta la copian tal cual en la raíz de la micro SD como pueden ver aquí se está efectuando el proceso de flasheo he decidido no acelerar el video para que ustedes vean en tiempo cuál es el tiempo real que se demora este proceso en este caso el proceso de hard reset que dejo arriba en la esquina superior izquierda del video no funcionó en este caso porque el equipo se quedaba congelado en el logo y el procedimiento de hard reset no funcionó en esos casos entonces debemos recurrir a este método para poderlo sacar de ese estado etc. Gracias. Vamos casi en el 50%, vamos a esperar un poco más. Ya subió aproximadamente en el 80%, ya casi iba a terminar. No sé si se puede apreciar la barra de porcentaje, está por aquí. Ya vamos a llegar al 100%. Vamos a ver. Vamos. 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 equipo totalmente con la flash instalada ya nos está pidiendo la configuración inicial, seleccionamos nuestro idioma de preferencia como pueden ver la flash se ha instalado correctamente espero este video les haya servido y nos vemos en un próximo video